Música Estoy súper agradecido y súper inspirado de estar aquí en el festival. Este tipo de eventos son eventos que para mí de joven hubiera sido un éxtasis completo poder asistir y ver talento de diferentes partes de la industria y venir a platicar sus experiencias. Música Espero que los asistentes sepan que tanta suerte tienen de estar en un evento así. Y la verdad, pues yo le debo todo a México, le debo todo al apoyo que he tenido. Entonces yo trato de hacer un esfuerzo muy grande de venir a ayudar y de venir a platicar todas mis experiencias y que aprenda esta nueva generación de todos mis errores y de todas mis metidas de pata para que no lo vuelvan a hacer ellos. Y darles, ahora sí que, si se puede, una especie de guía de cómo me fue a mí, cómo llegué a ser el tigre y cómo llegué a ser el libro de la vida. Y creo que en este tipo de eventos puedes oírlo del artista o de los directores o los creadores, sus propias historias, que es algo que muchas veces no sale en la televisión y no sale en revistas. Entonces en eventos así, muchos de nosotros podemos platicar estas experiencias. Y la verdad es impresionante, yo siempre salgo muy, muy, muy inspirado y muy lleno de energía y muy lleno de ver que el trabajo que estamos haciendo le gusta a la gente y le afecta a la gente. Yo siempre cuando me preguntan, quiero ser animador, lo primero, y me dicen, ¿qué consejo me das? Siempre pregunto, ¿dibujaste hoy? Si no dibujaste hoy, ya vas mal. Un animador en teoría tiene que dibujar todos los días y no por tarea, sino por gusto. Si no estás practicando tu disciplina todos los días y no la estás haciendo por gusto, lo más probable es que no sea lo tuyo. Entonces ese es el consejo que siempre trato de dar. Traten de encontrar su propia voz en su trabajo. Es muy importante que analicen las caricaturas y películas que les gusten y digan, ¿por qué me gustaron? ¿Qué fue la esencia de la película que me impactó la caricatura? ¿Qué es lo que me gustó? Y tratar como científicos de descifrar y decir, bueno, fue la historia, fue el diseño, fueron los personajes, las interacciones, o sea, tratar de entender por qué nos gustan las cosas. Es importantísimo. Yo creo que venir a un evento de este tipo es importantísimo que hagan networking, que conozcan a gente de su generación y gente de diferentes escuelas, intercambiar, ahora sí que, correos, e-mails, Twitter, todo, porque hay una comunidad muy grande de creadores en México y más que nada tener un portafolio preparado en el Internet porque no hay nada más fácil que decir, aquí está mi tarjeta, tiene un buen diseño y que una persona que contrate, una persona en un estudio la vea y diga, ah, mira, esta persona puede ser que sea buena, busque en Internet, ve su trabajo y ya hay esa conexión. Y eso es importantísimo. Eso antes no se podía. Tenías que ir con tu portafolio carísimo, imprimido, y luego los entregabas y luego nunca te los regresaba, no se perdían. Y ahora con el Internet ya no hay excusa. Agradecimiento gigantesco a José por la invitación y a todo el equipo de Pixelato por hacer esto. Si hay una tragedia y se mueren todos, todos se van a ir al cielo instantáneamente. Gracias por hacer este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!